Bien, aquí en TN Todo Noticias también le reservamos el espacio para hablar de esos eventos que marcan definitivamente como una de las actividades más importantes y esperadas, no sólo en el sector comercial, empresarial, sino de toda la sociedad en general, porque hay casos innovadores, hay más propuestas y sobre todo conversatorios muy interesantes. Estamos hablando justamente del 12º Encuentro Empresarial Iberoamericano, ha arrancado ya prácticamente con una serie de actividades en la ciudad colonial, pero mañana oficialmente será el acto de inauguración a las 14 horas con 30 minutos. Para hablar detalles de esto, por supuesto, nos acompaña el presidente del comité organizador de este encuentro iberoamericano, el señor Antonio Maluf. Qué gusto tenerlo por acá con nosotros. Buenas tardes y el gusto es mío poder estar participando, informando a los guatemaltecos de este evento que es único para nosotros en Guatemala. Definitivamente hay que hablar tanto de esto, cómo surge este encuentro iberoamericano y cuántos países son los que participan. A ver, este encuentro es un encuentro bianual que va a la par de la cumbre de jefes de Estado y hace dos años fue en Cartagena de Indias, se ha celebrado cinco veces en Europa, en Europa específicamente España, un par de veces en Portugal, entonces ya son siete veces. En el resto de países de Iberoamérica, en el lado de México lo ha celebrado tres, El Salvador es el único país centroamericano que lo ha celebrado, pero Guatemala tuvo el honor de hace dos años recibir la presidencia pro-témpore de la Secretaría Iberoamericana, la CEGIB. Y entonces el gobierno de Guatemala, el Estado de Guatemala es el anfitrión de la cumbre de jefes de Estado, pero a la par los empresarios guatemaltecos somos los que estamos desarrollando el encuentro empresarial con los jefes de Estado y es el único encuentro que va a la par de la cumbre. Durante este año se han realizado cumbres de ministros de Relaciones Exteriores, de ministros de Economía, hace poco estuvieron por acá todos los ministros de Trabajo regionales, pero la única que está a la par y que son con días corridos es la de empresarios. Entonces es importante porque pone a Guatemala en una vitrina iberoamericana donde van a venir empresarios de los 22 países respondiendo a tu pregunta de los 22 países de Iberoamérica y podemos tener a una Guatemala que recibe inversión, que puede recibir mucha prosperidad. Y ese es parte del lema de esta cumbre, ya que el evento de los empresarios tiene que ir de la mano a la cumbre y es por una Iberoamérica próspera, inclusiva y sostenible. Hay una gran expectativa y de hecho quería hacerle mención al último término que acaba de mencionar. Se habla de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. ¿Cuál es la contribución del sector empresarial? Pues definitivamente nosotros hemos visto que debemos de llegar como empresarios a tener la agenda lista para 2030. Uno dice faltan muchos años, no, en realidad está a la vuelta de la esquina y esos objetivos los debemos de llevar a cabo para que podamos tener un mejor país como guatemaltecos y una mejor región como Iberoamérica. Parte de esos objetivos son tener una equidad con las mujeres, entonces tenemos un tema de la mujer y el poder económico, erradicar la pobreza, pero la mejor manera de erradicar la pobreza no es la repartición de la riqueza. Nosotros como empresarios lo que hacemos para erradicar la pobreza es la creación de empleo y un empleo en empresas que tengan algún tipo de desarrollo que no pidan a las futuras generaciones que sacrifiquen. ¿Qué te quiero decir con esto? Que seamos sostenibles, que seamos sostenibles con el medio ambiente, que seamos sostenibles con las futuras generaciones dándoles una buena educación. Y por eso tenemos nosotros una agenda, todos los temas no se van a tocar de ese desarrollo sostenible, pero después del acto de inauguración que es a las 2.30, pues tenemos la contribución del sector privado a la agenda del desarrollo con importantes empresarios. Viene una empresaria, Astrid Álvarez Hernández, presidenta del Grupo Energía de Bogotá, Colombia. Ellos tienen grandes inversiones en Guatemala, están ayudando con la red eléctrica de Guatemala, entre otros empresarios. Luego tenemos el comercio y la inversión como elementos de prosperidad. Te digo que los empresarios lo que queremos es esa creación de empleo y por qué queremos invertir. Y debemos nosotros, porque vienen de todos los países de Iberoamérica y debemos nosotros de ser los guatemaltecos los que tengamos más negocio para Guatemala, porque es Guatemala la que se debe de lucir. Estás viendo las imágenes de Antigua, Guatemala. La ciudad colonial, encantadora. Y en estos, este mes de noviembre, esos celajes que se ven, eso realmente nos puede catapultar a que tengamos más inversión. Hablando de la Antigua, que es un sector turístico muy importante, viene el creador de Punta Cana en República Dominicana y él viene a tratar de invertir en el mundo maya. Tenemos, inclusive en el aeropuerto, que es un aeropuerto internacional y muchas personas que vienen de Europa o vienen de Asia al Caribe, pues una semana en la playa como que es más que suficiente. Luego quieren hacer otras actividades y qué mejor que vengan a visitar la ciudad colonial o a visitar esos templos mayas. Guatemala tiene tres culturas en tres periodos diferentes. Tenemos el tiempo precolombino, el tiempo colombiano y la Guatemala moderna. Entonces, hay mucho que dar en ese sector turístico y viene esa persona que quiere invertir en Guatemala. Encuentro justamente, no solo para realizar ese tipo de acercamientos conversatorios, sino que además, lo mejor, inversión para generar empleo. Quiero detenerme en esto porque también empiezan a hablarse de un ecosistema digital y esto, estamos ya en un momento tan globalizado, donde empieza a surgir otra forma, otros modelos de hacer negocios. Yo creo que las empresas que no migremos a esa forma de hacer negocios no vamos a tardar en el tiempo. Además, las futuras generaciones ya vienen con ese chip instalado y debemos nosotros de crear esas oportunidades de empleo a esas futuras generaciones. Entonces, hablando del ecosistema digital, que es un pilar estratégico para el crecimiento económico y siendo Guatemala el país que tiene el mejor bono demográfico, los jóvenes acá o lo aprovechamos o lo perdemos. Estamos en ese punto de inflexión y aprovecharlo es generando educación, educación técnica para que estos jóvenes que están saliendo al mercado laboral puedan irse a este ecosistema digital. En este foro tenemos a un guatemalteco, Guillermo Montano, es CEO y fundador de Telos Internacional en Centroamérica. Es una industria de BPO y contact center que ha ido creciendo, que debemos nosotros de apoyar y hay otros. Y que ha crecido la inversión aquí en Guatemala. Sí, pero la debemos de aprovechar porque ahí te hablo de los otros países centroamericanos que han dado mejores leyes para que esa industria se quede en esos países y nosotros debemos de hacerlo de una manera público-privada, de estar a la par del Estado de Guatemala. Y del Estado te digo, no te digo el Ejecutivo, de los tres poderes del Estado para que se creen esas condiciones para que estas empresas se queden. Los tres poderes son el Ejecutivo, que nos apoyen esas leyes, el Legislativo, que haga esas leyes para que esas empresas se queden. Y el Judicial, para que tengamos certeza jurídica, para que esas empresas puedan radicarse aquí. Porque si no, muy cerca en El Salvador y Honduras se pueden llevar estos empleos. Y a esta gran exposición iberoamericana vienen nuestros pares de El Salvador y Honduras también abrirle las puertas a esos inversionistas. De verdad que el tiempo se nos va agotando, es tanto para hablar, como le decía, hay mucha expectativa, no solo por el sector empresarial, sino también de las inversiones que podrían traerse para nuestro país. Cuando se habla de negocio se dice, es un gana-gana, pero tiene un detalle especial. También se va a abordar sobre la filantropía como desarrollo al futuro. Sí, es importante que las empresas apoyen a un desarrollo de sus empleados, a un desarrollo de su país, y no solo con lo que les sobra y aquel adagio de que enseñemos a pescar, no demos el pescado. Y esa es parte de la filantropía que se busca en este sentido, de crear centros educativos, de crear centros de innovación, de que las futuras generaciones aprovechen esa ganancia de esas empresas y que eso pueda sembrar en algo interesante. Y entonces sí tenemos nosotros la inversión en el impacto social y el capital humano. Debemos, y repito otra vez, ese capital humano que el guatemalteco es tan bueno. Yo que estuve aprovechando este encuentro, estuve en varios países invitando a los empresarios, siempre me decían que los trabajadores guatemaltecos son muy amables, son muy atentos. Es el único país del mundo en que hable el elevador y todos buenos días, se cierra el elevador, buenos días. En todos los países, todos serios, aquí no. Entonces ese capital humano lo debemos, esa calidez la debemos de aprovechar y por eso nosotros debemos de invertir. Y esa filantropía debe de hacerse para poder invertir en ese capital humano que es tan bueno en nuestros países. Bueno, para cerrar este espacio, definitivamente cuando habla también de la calidez, de que hay que motivar a los emprendedores, a las nuevas empresas, se va a otorgar un premio durante esta actividad. ¿Quiénes son los que van a recibir premio a la calidad? Tengo entendido. Es un premio a la calidad que siempre lo da Su Majestad el Rey Felipe. Al final del encuentro empresarial hay dos actividades importantes. Una es que se elaboran las conclusiones que nosotros le entregamos a los jefes de Estado, pero esas conclusiones nosotros a través del CEIB, que es como el CACIF de toda Iberoamérica, de todos los CACIFES juntos, el CEIB que es de los empresarios iberoamericanos, hacemos entrega a los jefes de Estado esas conclusiones, pero también vemos que nosotros mismos las llevemos a cabo. Porque es bonito estar en una foto, entregar un papel, pero dentro de dos años no pasa nada, no hicimos absolutamente nada y perdimos el tiempo. Entonces nosotros, ese es el primer paso en la clausura, hacer entrega de esas conclusiones, pero más que todo, llevarlas a cabo. Y el segundo, como tú dices, es la entrega de ese premio que Su Majestad el Rey Felipe lo va a entregar. Obviamente no te voy a decir quién es. Es sorpresa, la gran sorpresa. Es una gran sorpresa, pero es un empresario que llena muchos de estos requisitos del Objetivo de Desarrollo 2030. Bueno, ¿quién no quisiera estar participando ya en este encuentro iberoamericano? Le agradecemos que se haya tomado el tiempo para compartir con nosotros, porque sabemos que están ahorita trabajando. Vamos y venimos y ahí estamos, pero gracias a Dios vamos muy bien y esperamos que esto sea de mucho beneficio para el país. Muchísimas gracias, Antonio Maluf, presidente del Comité Organizador del 12º Encuentro Empresarial Iberoamericano, que va a tener lugar ya en la antigua Guatemala, está teniendo lugar en la ciudad colonial. Fuerzas de Seguridad se ha concentrado también para brindar a los visitantes, a los presidentes que nos están llegando para poder hacer una sala de negocios como debe ser y sobre todo dejar buenas inversiones para nuestro país.